Recuerda que cada sistema de tu organismo es a su vez, parte de un sistema mayor Por lo mismo cada célula en tu cuerpo, independientemente de qué tipo sea, se entera de lo que ocurre con las demás Es por esto que tus pensamientos y emociones son escuchados y percibidos por cada una de estas células Más aún las células de tu sistema inmunológico están en constante atención de las imágenes, ideas, sensaciones y emociones que experimentas Si tus pensamientos te llevan a experimentar temor, angustia, inseguridad vibran en una frecuencia que inevitablemente perciben tus células inmunológicas ¿Y cuál crees que es el resultado? Que vibren en dicha frecuencia Lo que ocurre es que la increíble farmacia interna que existe en tu cuerpo no puede procesar y administrar de manera correcta el antibiótico analgésico O la sustancia necesaria para combatir esa enfermedad Realmente nuestras células están constantemente escuchando nuestros pensamientos y percibiendo nuestros sentimientos No permitas que esos pensamientos y emociones interfieran con tu curación En nuestro organismo está la cura para cualquier enfermedad Este conocimiento nos permite pasar a otra etapa de la medicina, conocida como psiconeuroinmunología VNI, que estudia la interacción entre los procesos psíquicos, el sistema nervioso, el sistema inmunológico y el sistema endocrino del cuerpo humano La frase, la salud es nuestro estado natural no solo es un concepto abstracto, es un hecho fisiológico Nuestro organismo cuenta con un mecanismo de autocuración, mediante el cual produce en la dosis y en el momento adecuado El antibiótico, el inmunomodulador, el antidepresivo, el analgésico o cualquier sustancia o tejido que se requiera Para contrarrestar una enfermedad o daño que haya sufrido el organismo Nacemos con este mecanismo de autocuración, sin embargo las creencias, las ideas, la educación que presenta la sociedad Provoca que estemos inmersos en una hipnosis colectiva en la cual creemos que la enfermedad es un estado normal de la historia vital del ser humano Ahora quisiera proponerles otro modelo para entender la dualidad salud-enfermedad Y para esto podemos hablar sobre ejemplos comunes de cómo nos enfermamos Nos han vendido y reitero vendido que es normal estar enfermos Por ejemplo si comenzamos a sentir dolor de cabeza, nos lagrimean los ojos y tenemos flujo nasal Es porque ya tenemos gripe y tenemos que asistir al médico o peor aún, comprar el antigripal de moda que anuncian tan vistosamente en la televisión Cuando el cuerpo puede estar reaccionando a nuestro favor para expulsar algún agente físico que esté irritando la mucosa nasal Más aún, ¿quién de ustedes no ha experimentado lo siguiente? En la oficina estornuda un compañero de trabajo y enseguida comienzan todos también a estornudar Y peor aún, hay quien dice ya me pegó la gripe, cuando el período de incubación de la gripe es de 2 a 4 días Te das cuenta de qué mensajes le estás mandando a las células de tu cuerpo Y recuerda que ellas están en constante atención de las imágenes, pensamientos, palabras y sentimientos Les estás diciendo ya estoy enfermo y de manera increíble, automáticamente cada célula de tu cuerpo vibra ante tal afirmación Y comienza a correr un corriente de sustancias tóxicas por todo el organismo ¿Cuál crees que sea la consecuencia de tal afirmación? Así es, llegas a tu casa del trabajo y en verdad ya la gripe comenzó a desarrollarse en tu organismo Cuando tu cuerpo de forma automatizada pudo combatir esa infección sin ningún problema Ya que tiene las células y sustancias especializadas para ello Ahora imagínate por un momento que sucede cuando en lugar de una gripe A una persona de manera imprevista le dicen tienes cáncer Casi es posible ver como la vida se escapa literalmente del cuerpo de esa persona Torrentes de toxinas recorren su cuerpo en ese preciso instante Más aún todo su sistema inmunológico se estremece y deja de producir lo necesario para su autocuración Y las células neoplásicas, cancerígenas, tienen el campo abierto para su proliferación Estos son algunos ejemplos de cómo nuestro cuerpo reacciona ante nuestros pensamientos, palabras, imágenes mentales Y sobre todo ante nuestras emociones ¿Qué hago para que mi cuerpo no se vea afectado de esta forma? Ahora se estarán preguntando Veamos un caso de cómo la relación mente-cuerpo es fundamental en el proceso de autocuración del que hemos hablado anteriormente Tiene una mujer joven que se veía vigorosa, muy inteligente y atractiva Necesitaba un examen físico como requisito para una solicitud de trabajo Mientras establecía su historia clínica, descubrí que a esta paciente se le había diagnosticado Alguna vez, un linfoma de Hodgkin o cáncer de las glándulas linfáticas Se le había recomendado que recibiera tratamiento en un prominente hospital docente Que estaba asociado con una famosa escuela médica en el área de Boston Ahí recibió su primera serie de quimioterapia El cáncer estaba extremadamente avanzado Y se le había clasificado como estado cuarto B, lo que significaba que ya había invadido la médula ósea La paciente sufría los efectos secundarios de la quimioterapia Y eran tan debilitantes que decidió no terminar la serie completa del tratamiento Sus padres eran médicos Por consiguiente, ella se encontraba bajo mucha presión por parte de toda su familia Para que continuara el tratamiento En lugar de ceder a dicha presión, salió del país para vivir en un pequeño pueblo europeo por un año Ahí practicó sola las sencillas técnicas de visualización En una técnica, se pide a los pacientes que visualicen su enfermedad, su tratamiento y las defensas de su organismo Entre otras, propuestas por el Dr. Simontón Después de haber leído mucho sobre ellas Un año más tarde regresó a Boston Se dio cuenta de que los nódulos linfáticos inflamados Y las masas anormales de varias partes de su cuerpo habían disminuido de tamaño Cuando se le examinó otra vez en la clínica para casos de cáncer En donde se le había atendido previamente Todos los médicos estaban muy sorprendidos Al no encontrar ni siquiera alguna evidencia de que esta paciente tuviera cáncer Le preguntaron qué clase de quimioterapia había estado recibiendo y en dónde Cuando les dijo que no había seguido ningún tratamiento médico típico Sino que había estado practicando la técnica Simontón Completamente sola La reacción de los doctores fue la típica de la medicina institucionalizada Le dijeron que a su recuperación se le conocía como remisión espontánea Pero no la discutieron ni lo trataron de averiguar con ella Y ni siquiera le explicaron lo que quería decir Para ellos el término mismo de remisión espontánea Les permitía borrar de su mente el fenómeno Como muchos otros científicos y médicos Tenían una mente cerrada El hecho real era que la paciente había estado practicando una técnica definitiva Y en su mente, por lo menos, había una relación de causa y efecto Entre la técnica y los resultados clínicos que siguieron Hemos visto ya que las células cancerosas En su inútil y torpe multiplicación Han perdido contacto con su inteligencia básica Con la habilidad, a nivel genético Que debe regular una división celular adecuada De algún modo, estas técnicas mentales restauran la inteligencia Al operar desde la conciencia de la mente Es una inteligencia dentro de nuestro cuerpo Que se comunica con otra y la normaliza Lo que parece muy prometedor es Que la curación surge dentro del paciente Aprovechando la conexión mente-cuerpo Expongamos muy brevemente algo de esta técnica Que nos demuestra nuevamente la importancia de la relación mente-cuerpo En el proceso de autocuración El Dr. Carl Simonton menciona que las imágenes mentales potencialmente efectivas Suelen contener ciertos rasgos en común Las células del cáncer son débiles y están confusas El tratamiento es fuerte y poderoso Las células sanas no tienen dificultad Para reparar los pequeños deterioros que pudiera causar el tratamiento El ejército de leucocitos es enorme Y supera a las células del cáncer Los leucocitos son agresivos, guerreros Rápidos en la búsqueda y destrucción de las células del cáncer Las células cancerosas muertas son eliminadas del cuerpo Y de forma natural Al final del proceso hay que representarse en perfecto estado de salud Visualizar la consecución de las metas en la vida Estructura de la terapia El tratamiento psicológico tiene una duración aproximada de seis semanas Durante las cuales se procurará la repetición de los ejercicios al menos tres veces diarias Y con la recomendación del uso de la relajación y visualización de forma indefinida Si llega un punto en que el paciente no muestra signos de cáncer Puede comenzar a usar las imágenes mentales para que realicen una función de vigilancia Y continúe visualizándose sano y libre de enfermedad El primer paso hacia el camino de recuperación de la salud Es la comprensión del modo en que nuestras creencias y emociones han contribuido a la enfermedad El paso siguiente es encontrar la forma de influir en dichas creencias como apoyo al tratamiento La piedra angular para llevar a cabo esta tarea es el uso de relajación visualización Ya que ambas herramientas tienen múltiples usos y beneficios para los enfermos de cáncer En un segundo libro Sanar es un viaje El doctor Carl Simonton ideó un plan de dos años para recuperar la salud Para ello la visualización sigue siendo fundamental Elabora en este cinco meditaciones como parte del trabajo hacia la recuperación 1. Meditación para cambiar las creencias sobre el cáncer 2. Meditación para desarrollar la confianza 3. Meditación para mejorar la comunicación con su sabiduría interior 4. Meditación como forma de aumentar su seguridad mediante el trabajo con el dolor 5. Meditación de cómo aumentar su energía para recuperarse disminuyendo el miedo a la muerte Hasta este punto hemos hablado de la inevitable relación entre la mente y el cuerpo en relación Al proceso de autocuración y en la generación de salud Propusimos distintos ejemplos de cómo nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros recuerdos Influyen de manera fundamental sobre la fisiología de nuestro organismo para sanar Así como para generar las distintas enfermedades que desarrollamos Evidentemente existen diversos factores y agentes físicos, químicos, biológicos, etc. a los que estamos expuestos Que son productores de enfermedades y deterioro de nuestro organismo Pero hasta qué grado estás permitiendo que tu sistema inmunológico no funcione de manera precisa Para generar las sustancias o anticuerpos necesarios para defenderte de estos agentes externos Las experiencias cotidianas que vivimos las metabolizamos en el organismo y generan una bioquímica específica Si la experiencia es percibida como agradable o satisfactoria puede estimular al sistema inmunológico en nuestro beneficio Sin embargo si la experiencia es aterradora o de sufrimiento ¿Qué crees que sucede con tu sistema inmunológico? Efectivamente Cada célula de tu cuerpo reciente esa información Recuerda que todas las células de tu organismo están escuchando constantemente tus pensamientos y percibiendo tus emociones Revisemos un interesante estudio de cómo nuestras experiencias vividas influyen definitivamente sobre nuestra bioquímica Sobre el envejecimiento celular, en definitivo sobre nuestra salud En 1985 la doctora Ellen Langer, psicóloga y profesora de la Universidad de Harvard Publicó un aviso en el Boston Globe para 100 personas mayores de 70 años A quienes llevaría fuera de Boston, a un monasterio para realizar un experimento Durante 10 días iban a pretender que estaban 30 años atrás Todas las personas debían tener más de 70 años Y por 10 días pretenderían que estaban viviendo 30 años antes, en los años 50 Ya se había terminado la guerra y tenían todos los diarios, las revistas live que en esa época eran muy populares Había fotos y postales, pósters, música de los años 50, artículos de diarios de los años 50, ropa con la moda de esa época Todo era esos años, y se hablaba sólo en tiempo presente En otra parte del monasterio, otro grupo de 100 personas mayores de 70 años, también habla de los años 50 pero en tiempo pasado Todos piensan y ponen su atención en los años 50 Pero con la única diferencia que un grupo habla de y lo revive en el tiempo presente Y el otro grupo está pensando y hablando de él, en tiempo pasado Después de 3 días, sacó algunas fotos y las mostró a observadores independientes Les preguntó quiénes eran más jóvenes Y en la mayoría de los casos, decían que las fotos eran de unos 10 años atrás o que esa persona tenía 10 años menos Después, se puso a medir la audición, la visión, la presión sanguínea En total terminó midiendo 100 parámetros biológicos distintos de envejecimiento Vio marcadores de envejecimiento, incluyendo respuestas inmunológicas, nutritivas Y todas se habían revertido por lo menos unos 20 años, en menos de 10 días Ella había revertido sus edades biológicas más de 20 años en menos de 10 días Los llevó de vuelta a sus hogares el viernes por la tarde y el lunes ya estaban nuevamente Donde habían comenzado este estudio Es una muestra más de cómo la forma en cómo procesamos las experiencias, los pensamientos, los recuerdos Que vivimos a diario, tendrán una influencia constante en nuestra salud No quiere decir que tenemos que apartarnos del mundo y pretender vivir 20 o 30 años en el pasado Pero si nos informa de cómo los biomarcadores del envejecimiento se revirtieron hasta 20 años Con el hecho de revivir una serie de experiencias agradables ¿Por qué no comenzar a vivirlas desde ahora? Aun cuando en la actualidad existen diversas pruebas fehacientes de cómo la conciencia se transforma en la bioquímica del cuerpo Aún existen profesionales de la salud que desafortunadamente no consideran esta dualidad para sus tratamientos Es por eso que deseamos exponerles situaciones concretas de cómo nuestros pensamientos, emociones, recuerdos y experiencias Crean constantemente las reacciones fisiológicas en cada una de nuestras células A quienes nos dedicamos al campo de la salud Se nos enseña que la bioquímica del cerebro es la que crea nuestros pensamientos, emociones, deseos Sin embargo quisiera proponerles otro modelo con el que podamos comprender cómo la conciencia crea la bioquímica Lo que a su vez influye directamente sobre nuestro organismo Tengo que mencionar que este modelo no es nuevo Viene desarrollándose desde las culturas antiguas por ejemplo con el sistema de medicina de la India El Ayurveda Obviamente el tener una actitud positiva ante la vida es muy importante Sin embargo no es lo único Por lo mismo un paso fundamental en la curación de cualquier enfermedad o condición Sea orgánica, psicológica o emocional Es cambiar la idea, el paradigma con el que vemos y entendemos la salud y la enfermedad Cuideos cabuno Alejandra Suena Era Cuideos cabuno